de redes sociales. Iniciamos este noticiero informativo de la primera media jornada del lunes 3 de julio. Iniciamos lo que es el segundo semestre del año con muchísima información para nuestro país y en el ámbito internacional. Una gravísima denuncia que ha hecho el expresidente Evo Morales. Se ha dado mucho de qué hablar de este último domingo donde Evo Morales señalaba de que en las narices del Estado se habría enviado a España alrededor de 17 toneladas de droga. Mucho ha dado de qué hablar ya que diferentes legisladores en todo el país le han pedido a Evo Morales formalizar estas diferentes denuncias que ya incluso son como una tradición que hace el expresidente cada domingo a través de su programa dominical en el que señalan que definitivamente tendría que oficializar estas denuncias en fiscalía para que la policía y demás peritos investigativos puedan continuar con los diferentes procesos para realmente conocer si esto sería o no fidedigno. Sin embargo, los sevistas señalan de que Evo Morales no puede confiar ni en la fiscalía ni en la policía y que los mismos tienen la obligación de investigar de oficio al expresidente a hacer sus denuncias públicas a través de su programa dominical. Otros opositores han señalado que también Evo Morales simplemente no se anima a hacer estas denuncias que definitivamente tendrían que ser por medio de la fiscalía del Estado. Sin embargo, no es lo único que ha dado de qué hablar ya que la justicia continúa siendo un problema latente en nuestro país. Una última noticia ha dado cuenta de que un juez habría liberado a un presunto violador dando que su víctima haya intentado suicidarse ante la tremenda y trágica situación en la que se encuentra sabiendo que hay pruebas de que el hombre habría cometido este hecho delictivo y la mujer ahora se encuentra con un estado crítico en el cual se encuentra muy nerviosa y con diferentes problemas ya que su agresor estaría ahora en libertad por un juez corrupto nuevamente. Esto y otras informaciones ya que también estamos hablando sobre lo que sucede en las unidades educativas de todo el país. Más a detalle en el departamento de Santa Cruz. Nuevas denuncias de abuso se dan en unidades educativas, en este caso colegios públicos, en las cuales también incluso se han dado una pelea de adolescentes que habría tenido incluso un estilete con el cual se habían cortado el cuello y habría enviado de emergencia a un hospital a la misma para poder salvarle la vida. Entre tanto, las clases llegan a su momento vacacional en el cual la Iglesia Católica ha pedido a los padres poder reflexionar y dialogar con sus hijos para que todos estos problemas puedan terminar ya que recuerda que la educación viene desde los hogares y las casas de cada uno. Hablamos de este y otros temas porque comenzamos hablando en el ámbito internacional. Este próximo 4 de julio, mañana martes, se dará una nueva reunión del Mercosur en el país de Argentina. Un país en el cual es esta vez parte de quienes son uno de los países que son parte del Mercosur en el cual es Bolivia también es una parte importante en el que señalan se tratarán diferentes tratados de comercio y otros temas importantes para todos sus integrantes. Esta importante reunión se dará en la ciudad de Puerto Iguazú. Se espera también que representantes del Estado boliviano puedan asistir a la misma. Es la cumbre del Mercosur número 62 que va a comenzar con la reunión del Consejo del Mercado Común presidido por el canciller Santiago Cafiero y que además tendrá aquí a los representantes, a los cancilleres de cada país integrante del Mercosur y de Bolivia también y por la tarde se van a sumar los de los países asociados y de los países invitados. Pero esta cumbre tendrá muchos temas de agenda. Los principales también se van a encontrar mañana por la tarde cuando van a llegar a este lugar, a este gran salón donde podemos ver los preparativos porque ya falta muy poco, los diferentes ministros de economía y presidentes de Banco Central de cada país, miembro del Mercosur también de los asociados y de Bolivia para poner en estado de situación lo que serán las economías de cada región. Pero esto será la antesala del evento que se hará aquí el martes cuando los presidentes de los diferentes estados del Mercosur lleguen a este lugar para abordar diferentes temas principales. Recordemos que hoy la presidencia protémpora está en manos de Argentina, por eso será Alberto Fernández quien va a presidir esta importante reunión, pero ya se termina el mandato, con lo cual una vez que termine la reunión el martes se va a entregar la presidencia protémpora Lula da Silva en representación de Brasil. Pero decíamos, temas en agenda que serán muy importantes, el ingreso de Bolivia al Mercosur, las reuniones para las diferentes negociaciones con la Unión Europea y además por supuesto. Gracias. La Casa Televisiva confirma que Camacho tendrá que responder por otra denuncia más, esta vez relacionada con una presunta legitimación de ganancias ilícitas. No se ha especificado mucho sobre el tema. Lo que sí se sabe es que el accionante es el Procurador General de la Nación, Alfredo Chávez. No se ha conocido aún la palabra del abogado respecto a qué circunstancias se habría dado presuntamente este dolito. Lo que sí se sabe es que la semana pasada, por ejemplo, fueron citados a declarar su padre y su hermana y se presume de que podría estar relacionado con este tema. Sin embargo, insistimos, no existe una voz autorizada que confirme mayores detalles respecto a un nuevo proceso contra Luis Fernando Camacho, quien tendrá que responder por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Gracias. Cambiamos el ámbito informativo. Bueno, referimos a la declaración que ha realizado el expresidente Evo Morales y jefe del MAS y PSP, quien el domingo realizó su tradicional programa dominical, pero esta vez lo hizo desde la Habana, Cuba. Morales, en la oportunidad se refirió al censurado y restituido o nuevamente posesionado ministro de gobierno Eduardo del Castillo, arremetió duramente contra la autoridad, pero al mismo tiempo dijo tener información de que se habría trasladado cerca de 17 toneladas de droga desde Bolivia y con el aval del gobierno hacia España. No solamente los llamados evistas o radicales o leales participaron para censurar, sino creo, seis o siete de los renovadores votaron para la censura, que no magnifica a algunos ministros. Entonces, dentro de los llamados hay gente digna, digna, que el caso, para mi caso, pasó, del Castillo es indefendible. Algunos compañeros como Álvaro estaba defendiendo, a ver, a ver qué defienda ahora, a mí me ha sorprendido. Antayer me ha llegado un documento, informe, la próxima vamos a profundizar. ¿Qué dice? 17 toneladas de cocaína salió de Bolivia y ha llegado a España. Solo quiero decirte, el día domingo me buscó uno de la justicia, se vino desde Santa Cruz a esperarme en Cochabamba, yo estaba de trópico pasando el coche rumbo a Oruro. Ya me lo mostró, me dijo, no, son 178, 87 kilos de cocaína. Había salido por 100, 200, 100, con abad del Estado. Compañera, compañeros, he visto algunas firmas, supuestamente. Defender al Castillo es defender en este momento la corrupción, el narcotráfico, por favor. Bueno, es deseo del presente finalmente. Pero algunos sectores sociales, por dignidad, ¿no? ¿Cómo poder defender algo indefendible? Es su problema del ministro, no nos metamos. Si bien el pueblo dice, mejor eso de los billetes para que le vaya bien al lucho presidente, es el deseo que tenemos. Pero la ratificación hace mucho daño al lucho en especial. Y la asamblea dice, cambie para que mejore su gestión. Repito, esa censura no es para Evo, no es para la derecha, es para lucho, que el lucho mejore su gabinete para una mejor gestión. Que dice el viceministro de Defensa Social, también conocido como el SAR Antidrogas. Después de hacerse pública esta declaración, el SAR Antidrogas convocó a una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz. Y ya concluyendo la jornada del domingo, lo hizo para negar categóricamente las afirmaciones de Evo Morales. Le han pedido además al jefe nacional del MAS y expresidente que no base sus declaraciones en especulaciones infundadas. Y en todo caso, lo ha emplazado a presentar denuncias respecto al supuesto envío de 17 toneladas de droga con aval del gobierno a España. Desmentir categóricamente algunas aseveraciones que vienen realizando algunos exautoridades políticos que en nuestro país existe protección al narcotráfico. Lo cual vamos a demostrar con hechos que no existe ninguna protección al narcotráfico, más aún, hemos redoblado los esfuerzos, la comunidad internacional se conoce el esfuerzo boliviano y ha certificado y ha transparentado en la gestión 2022 los actos de incineración-destrucción en 85%, siendo la cifra más alta de nuestra historia. Es incomprensible como exautoridades, exautoridades, por desgastar la gestión de nuestro gobierno de Lucho y David, desacreditan con mentiras el esfuerzo soberano de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Aclarar que en ningún momento el Estado dio ningún aval para la salida de cocaína a otros países como ha aseverado el expresidente. Si el expresidente tiene datos que demuestren que el Estado dio aval para la salida de cocaína a otros países, que las presente y no parta de especulaciones infundadas. Especulaciones infundadas, así respondía el gobierno a las declaraciones del expresidente Evo Morales Ayma. Y aunque el número uno de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no ha dicho nada respecto a esta aseveración, sí se pudo conocer un poco antes de esta conferencia de prensa un comunicado oficial mediante el cual también emplazaban a Evo Morales a que pueda presentar las pruebas de una denuncia de esta naturaleza. 17 toneladas no salen así nomás. Y es que la policía, a través de este comunicado, señalaba lo siguiente. El día de hoy, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, emitió una declaración pública en la cual citó textualmente que 17 toneladas de drogas salieron de Bolivia con destino a España. Al respecto, dice la nota, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico aclara a la opinión pública lo siguiente. La FECN se encuentra en permanente coordinación con nuestros pares en España y otros países para luchar de forma conjunta contra el flagelo del narcotráfico. Resultado de estas acciones, hasta la fecha no contamos, dice la nota, con información oficial que permita respaldar estas declaraciones. De todas maneras, continúa la FECN, dicen, enmarcados en nuestra misión y responsabilidad, se iniciará una investigación integral y exhaustiva para validar lo afirmado. Trabajaremos de manera coordinada y estrecha con las autoridades competentes nacionales e internacionales para esclarecer los hechos y tomar las medidas adecuadas. Pedimos al expresidente Evo Morales y a cualquier persona o instancia que cuente con información sobre actividades de narcotráfico a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes en el país. Como dirección especializada, dice la nota, continuaremos ejecutando operaciones nacionales e internacionales contra la producción, tráfico y transporte de sustancias ilícitas, aprendiendo a sus autores y desarticulando organizaciones criminales, respondiendo al mandato de nuestra misión constitucional. De esta manera respondía la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El gobierno cierra filas en torno a negar la afirmación del expresidente y jefe nacional del partido gobernante sobre el supuesto envío de 17 toneladas de droga desde Bolivia hasta España. La pregunta es, ¿de dónde sacó el expresidente Evo Morales esta información? Y revisando un poco los archivos, Infobae, que es una agencia de noticias sudamericana, publicó el pasado 2 de junio información que fue además elaborada por el analista boliviano, Humberto Bacaflor, donde en el principal titular se señalaba de que la Policía Europea reveló ruta de 17 toneladas de cocaína boliviana que llegó a España. Repetimos, esta información figura en los registros de archivo también como parte de una información que fue proporcionada por la agencia de noticias Infobae, con sede en Argentina. Quien firma esta nota es Humberto Bacaflor Ganam, que es un periodista boliviano y quien justamente habla acerca de peleas internas en el MAS, Evo Morales, Luis Arce, pero además, insisto, en la parte más sustantiva, en la parte técnica, no política, habla de 17 toneladas de cocaína procedentes de Bolivia que habrían llegado a España en los últimos, y subrayó esto, dos años. La investigación, dice esta nota, fue hecha durante dos años por Europol y la Policía Brasileña, en un trabajo que culminó en Asunción del Paraguay, donde fueron incautados ocho inmuebles, 173 vehículos, una avioneta y el bloqueo de 147 cuentas bancarias. Y Evo Morales, dice aquí, dirigente Cocalero, asegura que alguien le está preparando una trampa para destruirlo. Repetimos, esta es una información que tiene un alto contenido político, pero también técnico, y que tiene como firma al periodista boliviano Humberto Bacaflor. Esta nota fue publicada el 2 de junio pasado, y entre otros de los aspectos técnicos, señala, para producir un kilo de cocaína se necesita procesar 125 kilos de coca. Con esas cifras, de las 38 mil hectáreas destinadas a ese cultivo, según la DEA de Estados Unidos, en Bolivia se obtendrían 57 mil toneladas de coca. Entre paréntesis, 1.5 toneladas por hectárea, lo que serviría para producir 456 mil kilos de cocaína. Las drogas se venden en la frontera con Brasil, en 7 mil dólares el kilo, lo que daría más de 3 mil millones de dólares. Insistimos, esta es una nota que se genera el 2 de junio pasado, y que tiene un contenido similar al expuesto por el expresidente Evo Morales sobre el supuesto envío de 17 toneladas de droga a España. Greta Zambrano, usted tiene más información respecto a las reacciones políticas, porque el ala evista, el ala arcista y la oposición, que ahora parecen ser tres frentes totalmente diferentes, también se hacen eco de esta denuncia. Así es, Carly, ha dado muchísimo de qué hablar, es más, en todos los legisladores se han dado vuelta hacia las últimas denuncias que habría realizado el expresidente Evo Morales. En este caso, es el senador de la renovadora Félix Aspi, quien ha convocado nuevamente a Evo Morales para que él mismo pueda personarse hasta la fiscalía y pueda oficializar su denuncia, para que la misma indicada pueda convocarlo a él para que pueda mostrar las pruebas o los informes que dice tener sobre estas mismas denuncias que indican, ya son normales cada domingo, y que, según Félix Aspi, son sumamente importantes hablando de droga nuevamente hacia España. ...sinúa pidiéndole a Evo Morales que haga oficiales sus denuncias en Fiscalía del Estado. ...comprobar el señor Morales, o el compañero Evo Morales, y dice con el aval del gobierno. Entonces, parece una prueba contundente y estamos esperando que lo presente y nosotros vamos a tener que tomar acción, sea en contra del gobierno o sea en contra del denunciante falso, si fuese falso. Oficialmente tiene o no a la fiscalía ahí. Primero yo voy a seguir diciendo que es una conjetura, una suposición, pero ya está diciendo que a España llegó 17 toneladas de droga. O sea, ya hay un lugar donde llegó y eso es lo que tiene que comprobar el señor Morales o el compañero Evo Morales y dice con el aval del gobierno. Entonces, parece una prueba contundente y estamos esperando que lo presente y nosotros vamos a tener que tomar acción, sea en contra del gobierno o sea en contra del denunciante falso, si fuese falso. Oficialmente tiene o no a la fiscalía hay institución correspondiente de investigación sobre el narcotráfico. Si no le hacen caso allá, pues aquí está el legislativo para tomar acciones. Nosotros no, entonces esperamos esa mayor responsabilidad que ya no pase solamente de declaraciones porque ya está marcando raya muy gruesa esto. La institución de lucha contra el narcotráfico ya de acción tiene que tomar, llamar al compañero Evo Morales para que presente las pruebas el Ministerio Público, como ustedes dicen seriamente y también en el aspecto internacional hay que movilizarse, ¿no? Porque no puedo creer que España sea un centro receptor de drogas y distribuidor en Europa. Eso estamos nosotros entendiendo. Estamos diciendo que España es un país narcotraficante o protector del narcotráfico y eso nosotros tenemos que medir las palabras también, no simplemente acusar por acusar a un país receptor y un país despachante y el gobierno despachante. Eso tiene que ser un tratamiento muy serio y responsable a partir de hoy día. Los evistas a través de Daniel Rojas han indicado de que Evo Morales no oficializa estas denuncias porque es la Fiscalía quien debe iniciar de oficio estas investigaciones al mismo hacerlas públicas mediante su programa dominical. Daniel Rojas ha indicado que estarían buscando involucrar a Evo Morales incluso con el objetivo de enviarlo a Perú y posteriormente a Estados Unidos. Le ha reiterado a la Fiscalía investigue estas diferentes denuncias de Evo Morales de oficio. Ha negado cualquier tipo de especulación y calumnias contra el gobierno actual y ha indicado que simplemente los renovadores y otros dirigentes del Estado quieren justificar el envío de droga ya que se habría destapado una red de narcotráfico con complicidad del gobierno de turno. La acción penal pública será ejercida por la Fiscalía en todos los delitos perseguibles de oficio sin perjuicio de la participación que este código reconoce a la víctima. En este caso, ¿quién es la víctima? Es el Estado. La Fiscalía General del Estado debería designar de oficio a su subalterno para que hagan las investigaciones respecto a este envío de más de 17 toneladas de droga a España y no sabíamos con que vaya a denunciar Evo Molares. Vean, fíjense el código de procedimiento penal. ¿Quién estaba a cargo de la administración aeroportuaria en el departamento de Santa Cruz y Cochabamba? ¿Acaso no era Nabol? ¿Acaso no era Boa? ¿Acaso no era la FEL-EINE? ¿Acaso no era Aduana? ¿Y de qué ministerios depende? ¿Acaso no es del Ministerio de Gobierno? ¿Acaso no es del Ministerio de Obras Públicas? ¿Acaso no es del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? ¿Por favor? Entonces, lo que quieren esto de alguna manera es justificar estas 17 toneladas de droga que se han enviado. No quieran tapar el sol con un dedo. Aquí se ha destapado una red de narcotráfico en complicidad con el gobierno boliviano. De ninguna manera cualquier ciudadano yo puedo denunciar que están asesinando a alguien y puedo decirle a la policía que investiguen ese asesinato. No van a decir que yo presente la denuncia de oficio debe investigar el Ministerio Público. Entonces, yo creo que lo que quieren aquí realmente es que Evo denuncie y que lo investiguen a Evo Morales y por investigación se lo envíen a Perú y de Perú quiere enviarse a los Estados Unidos. A eso quieren llegar estos sujetos que quieren deshacerse de nuestro... Las diferencias entre los legisladores y las opiniones encontradas son cada vez más recurrentes. En este caso el opositor de Comunidad Ciudadana Beto Astorga ha llamado a Evo Morales el patrón del chapare y es que por esto es que él conoce todas las diferentes informaciones sobre los envíos de droga según el diputado opositor. Además, Astorga ha indicado que la Fiscalía debe convocar al expresidente Evo Morales y ha pedido conformar una nueva comisión mixta en el órgano legislativo para investigar estos envíos de droga. Astorga no solo ha atacado a Evo Morales sino también al gobierno ya que indica que él mismo estaría protegiendo el narcotráfico ya que no hay ningún pez gordo dentro de esta investigación. Evo Morales pues es el patrón del chapare entonces en ese sentido tendría que mostrar las pruebas correspondientes y la Fiscalía lo tiene que investigar de oficio inmediatamente todos sabemos sus vínculos que tiene los antecedentes con el narcotráfico y en ese sentido yo pienso que a estas alturas hay que investigar a dos personas al que promueve la producción y al que socapa el narcotráfico y esas dos personas son Evo Morales y el ministro de facto Eduardo del Castillo entonces tiene que haber una investigación directa hacia estas dos personas para saber sobre esta exportación ilegal de droga que está saliendo desde nuestro país hasta España. Prácticamente Evo Morales está manejando el chapare es el presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba todos sabemos que el 94% de la hoja de coca del chapare se va al narcotráfico entonces por eso tiene conocimiento Evo Morales de la exportación de droga a otros países porque él tiene relación con peces gordos narcotraficantes que se encuentran en el chapare entonces claramente por eso tiene esos datos que sin duda son muy lamentables y se hacen quedar mal a nuestro país yo pienso que a estas alturas la Fiscalía tiene que investigar de oficio tiene que citar a Evo Morales y al mismo tiempo también se tiene que investigar al ministro de facto Eduardo del Castillo por qué está protegiendo a los narcotraficantes y por qué no hasta ahora no puede encontrar y capturar al pez gordo que ha comandado esta exportación de droga y nosotros vamos a seguir insistiendo de que exista una comisión mixta al interior de la Asamblea Legislativa para que investigue estos casos de exportación de droga hacia España Ciudad de la Paz Iván Arias también se ha hecho eco de la declaración realizada por Evo Morales Aima yo he cuestionado que en el gobierno nadie le pida explicaciones respecto a afirmaciones tan pero tan delicadas que dañan la imagen del Estado boliviano Arias cree que si hubiese sido él quien hacía este tipo de afirmaciones sin brindar pruebas ya estaría en la chirola un país de narcotraficantes ese tipo de denuncias nos hacen daño como bolivianos yo no sé si ustedes han viajado antes no hace años cuando teníamos famas de ser un país de narcotraficantes a los bolivianos y colombianos nos ponían a un lado y nos revisaban todo yo creo que estas denuncias deberían ser fundamentales imagínense que yo dijera una cosa así ustedes no creen yo estaría en la chirola ya seguro que no sé el señor Morales dice y dice cosas y nadie le llama a decir oye que te pasa a ver ven están las pruebas hace daño al país no sé si le da daño al presidente Arce pero hace daño a Bolivia 17 toneladas saben cuántos kilos es es impresionante cada tonelada tiene mil kilos no puede ser señores estamos diciendo cosas y nadie le pide explicaciones o sea yo les pido por favor por el bien de los bolivianos si vamos a decir algo pues digámoslo con fundamento yo no me voy a meter a eso imagínense si nosotros nos reuniéramos en Cuba en Estados Unidos que nos dirían vendepatrias no sé yo no me quiero meter a eso paz perdón y reconciliación sabes que los bolivianos necesitamos mirar hacia adelante la economía está complicada miren que sigan yendo a Cuba y gastamos dinero yo estoy muy triste hacemos una pausa y cuando retornemos diplomáticos de carrera que fueron echados hace dos años cuando asumió el nuevo gobierno